No, no, quédate en el grupo, no pasa nada, no te preocupes Primera queda servidor, Reino Atlantis Aquí está el premio, munición para todos Montón de armas Arsendam, tres armas de las Arsendam Las ollas para que se frían ahí los huevos fritos Montón de granadas, kibers, mutagen 80k de barricones Vamos a sacar los bichos antes que entren todos los locos Ahí al fondo se puede ver el castillo del rey, mira que bonito Vamos a sacar los bichos aquí a Tutipiden Para que esto no acabe En 10 segundos En este reino de un lag que te cagas Así que lo mejor para todos es Demolerlo Voy a empezar con un montón, pues si no está acabando dos minutos 94 conectados, se va a llenar el servidor El segundo está lleno esto Ese edificio delante es el hotel La entrada no es nuevo 95 y 42, ¿se ha conseguido entrar o qué? 96 ya No, no, no No, no 97, o sea, un par de bichos ya Hay gente, mira ¿Tienes que son para ti? Sí, hay que comprarlo también ¿Mejor los nuestros? Sí, tenemos dos horas Bueno, Dios, ahora detuve ¿Sube a la venta? Sí Vamos a dar una vuelta a los cristos, vamos a dar una vuelta Vamos a dar una vuelticica A ver si me vamos a dar un ejército Aquí no me siguen los bichos estos Terreno gigantesco Aquí está entrando gente ya Arropiendo casas Este es el ejército de Camelot Aquí no me siguen los bichos Ya está limpiando a ver Y vamos a seguir paseando, eh, lo que queremos es RPVP, no vamos a matar esto. De donde esta igla está limpia, gente. Ahí va, un chavali que me lo va a salvar. Hay un montón de ejércitos enormes para que el evento este. ¿Qué ha acabado de ir? De donde parece que no ha entrado ninguno más. Siguiendo de cámaras limpiando. Este es el otro que forma parte del reino. Aquí se ve otro ejército. Vamos a ver quiénes son. Estos chavales... Estos son... Voy a acerco un poco más. Muy rápido. Estos son los balaneros. Los balaneros están un poco lejos. Están al lado de la caja Mucho aire No sé si se están pegando O no se encobregar O no se están volando Otra vuelta para allá El reino del lag No lo he sumado, vamos 101 conectados Se está mirando para allá Se ve que se ha arriesgado Se ve daño Voy a través A ver, esta la construye de 100 personas La cual es que ha sido más granita Estará en la isla, esta no vengo Venga, hay que entrar a estudiar Se da baranero, pasaba bastante Está limpiando la piscina de oro La mía Tengo un poco más obvio La sáfra de acá está lejos y se pone en modo lento a la pantalla Bueno, tenemos aquí Camelot, Maraneros ahora otro lado, y en Tadgal hay más gente, están poniendo formación de batalla, ya se han visto los unos a los otros. Dime. ¿Eh? Sí, algún ha avanzado. Se están pegando, los gruesos retos se quedan atrás, no sé por qué. Se replegan. El ganadero se está replegando. El ganadero será un plan de suicidio para allá. El resto de este aquí será por cagar otro ejército allá. A ver. Vamos a mirar. Sí, efectivo, vamos a ver. Esos que están matando a esos bichos que quedaban aquí. Este ejército es Wakanda. Pues, ¿cómo que le van a hacer a Sandwich, a Bananeros? Vamos para acá, perdamos el pvp. Ahí ya avanzan todos contra Camelot. Venga, primer pv por el día. Camelot izquierda, madreros a derecha. Vamos. Perfecto. Vamos, vamos. Pero miramos el pav overwhelmed. ¡Suscríbete al canal! 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 No te lo que se pidan. Esta es la de Wakanda. esto es igual, se han quedado ahí, empezando con el vasco vamos a ver el pvp, ya que estamos, hojada izquierda, colocando a derecha este grave, colamos parecidos vamos a ver, ya no está bien está hirviendo ahora ya vuelve Se han volteado a un compañero y en fin comienza todo el bebé. Espera un poquito para que no tenga un buffo. Me está todo el mundo pegándose. Me está todo el mundo pegando. Me está todo el mundo pegando. Me está todo el mundo pegando. Aquí se han dejado un giganato. Se está pegando un atracón con los mamutes. Y hasta aquí el evento. Tampoco que pegando por todos los lados. Ahora las brocas. Hay que poner las hostias. Ya me pueden comer ahí.